¿Encontraré trabajo después de estudiar esta FP? Seguramente habrás escuchado esta frase miles y miles de veces. Tienes que saber que la formación profesional es la mejor opción para el empleo. ¿Y por qué? Porque su oferta educativa se adapta perfectamente a las necesidades de las empresas. Si estás pensando que estudiar y quieres una formación que te dé una rápida inserción al mercado laboral, aquí tienes los 7 ciclos con más salidas laborales. La FP de Administración y Finanzas. Las pymes cuentan con un departamento administrativo, por lo tanto si te gustan todos los temas administrativos, este ciclo es para ti. La FP de Educación Infantil. Siempre va a ser un ciclo con mucha salida laboral porque se enfoca en la primera parte del desarrollo del niño. Y sin duda la educación siempre será importante. Los ciclos de Actividades Físicas y Deportivas. Ciclos que se han renovado completamente y por ello su demanda aumenta año tras año. Y además el deporte se ha vuelto parte integrante de nuestro día a día. FP de Damm y Dow. Dos de los ciclos de informática con más salidas laborales. Es una apuesta segura actualmente porque muchas empresas requieren de estos perfiles para digitalizarse. Otro de los ciclos con más salidas laborales es la FP de Asir. Si te gusta más un enfoque más relacionado con los sistemas informáticos en red, este ciclo es para ti. Y por último la familia profesional de electricidad y electrónica. Dentro de esta familia profesional puedes encontrar, por ejemplo, mantenimiento y digitalización industrial o robótica industrial. ¿Y por qué realmente tienen estos ciclos más salidas laborales? Tres son los motivos. Falta de titulados, proyección de estos perfiles y auge de estos sectores. En definitiva, las cifras demuestran que la formación profesional es la mejor opción para encontrar un puesto de trabajo actualmente. Casi un 40% de las oportunidades de puestos de trabajo coinciden con formación profesional. Las predicciones indican que estos serán los puestos de trabajo con más demanda en el presente y en el futuro. No obstante, recuerda que otras familias profesionales también tienen bastante demanda dentro del mundo laboral. Como por ejemplo, sanidad, hostelería y turismo o imagen y sonido. Si quieres saber más sobre FP, síguenos en redes y no te pierdas el próximo vídeo.